El Instituto Nacional de Derechos Humanos es muy joven, cumplió este año tres años. Podríamos hablar de una primera etapa que consiste en una instalación dentro de un concepto ciudadano. Sin embargo, en esta primera etapa ya recibió la más alta acreditación que la ONU otorga a instituciones nacionales de derechos humanos. También renovó parte de su consejo y fue reelecta a su directora por un nuevo mandato. En base a lo mismo, nos gustaría saber cuáles son los desafíos y qué es lo que se ha conseguido antes de proceder a la entrega de este Informe Anual de Derechos Humanos 2013. Para aquello, quiero invitar al escenario a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries. En ningún país del mundo podría iniciarse un acto de derechos humanos sin rendir un tributo a quien fuera uno de los más grandes defensores de derechos humanos del siglo XX, Nelson Mandela. Y también en Chile no podríamos iniciar un acto de derechos humanos sin rendirle tributo al padre Alfonso Baez. Así que un gran aplauso. Autoridades de Estado, representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, Buenos días a todos y a todas. Este año se cumplen tres años desde que se creara por ley el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hemos cumplido nuestra primera etapa de instalación y funcionamiento en un contexto complejo de ciclos que parecen haberse agotado y que nos convocan a una reflexión profunda, a nuevos acuerdos políticos, sociales y económicos en torno a un proyecto común, la democracia y la plena garantía y respeto de los derechos humanos como base de la misma. Esta reflexión quizás se haya potenciado por otro hecho relevante, como es la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Y es que la contundencia con la que la sociedad abordó este aniversario nos ha impactado a todos y todas, dejando en evidencia que esa memoria, la de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, nos acompaña irremediablemente por fiándonos una y otra vez sobre la importancia que tiene vivir en democracia y la necesidad de poner por sobre cualquier otra consideración la dignidad de las personas. Los defensores y defensoras de derechos humanos lo hemos dicho siempre, entonces y ahora, en Chile o en cualquier otro país, nada justifica un golpe de Estado y nada, absolutamente nada, justifica las violaciones sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos. Es sobre este consenso que descansa la democracia chilena de las últimas dos décadas y necesariamente el consenso que inaugura este nuevo tiempo. La historia de la democracia chilena no ha sido una historia lineal de progresos y avances, ha sido una historia de avances y retrocesos, de lucha permanente por su ampliación y por su reconstrucción cuando la hemos perdido. Es la historia de la última mitad del siglo XX a nivel mundial y es también la historia de los derechos humanos iniciada formalmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar del vínculo indisoluble entre democracia y derechos humanos, a pesar del creciente reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional, hoy pareciera que los procesos democratizadores no han logrado cambiar sustancialmente la vida cotidiana de las personas. O al menos no parecen del todo eficaces para impedir las desigualdades cuando no la pobreza y la discriminación de amplios sectores de la población. Hoy existe una profunda insatisfacción ciudadana con la democracia, la que parece a ratos divorciarse de su finalidad última, que es la dignidad y desarrollo de las personas. Es verdad que no es solo un síntoma chileno, lo es en la región y en el mundo entero. Los lazos entre democracia y desarrollo humano, entre democracia, igualdad y libertad, pueden ser muy sólidos, pero no son automáticos. En todas partes estos lazos deben ser reforzados y reactualizados a la luz de los nuevos desafíos. La forma más eficaz de hacerlo es reforzando las instituciones democráticas, acercando las instituciones a la ciudadanía, construyendo y reforzando los canales de participación de modo de lograr la inclusión de amplios sectores de la sociedad en plena igualdad de derechos. La institucionalización de toda sociedad es una realidad histórica constitutiva de la experiencia humana. Sin embargo, la mera existencia de instituciones no asegura la realización del ideal democrático. La democracia requiere que estas instituciones sean justas y que contribuyan a firmar la voluntad democrática, pues la sola virtud de los y las ciudadanas y de sus gobernantes no puede impedir el privilegio, el abuso de unos sobre otros, menos aún la impunidad. Es en este marco que cobran relevancia las instituciones públicas de promoción y defensa de los derechos humanos, que constituyen una suerte de seguro del derrotero democrático y del valor intrínseco de las personas en tantos fines de la acción pública. En el caso de Chile, es esa experiencia a nivel mundial la que junto a lo vivido hace 40 años y durante 17 años, se plasmó en la voluntad política y social de crear una institución como la nuestra. Este año cumplimos tres años desde el nacimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo de Estado autónomo, independiente y pluralista. Desde nuestra creación y cumpliendo con el mandato de la ley que nos creó, nos propusimos avanzar aceleradamente en nuestra instalación y validación ante el país. Asumimos con rapidez y entusiasmo las tareas propias de un organismo que se instaló en una sociedad mucho más consciente de sus derechos y de la necesidad que las instituciones den más, mucho más de lo que han dado. Nuestro país ha cambiado y la ciudadanía y sus habitantes consideran que ya es tiempo de profundizar los cambios y la democracia. Lo que ayer constituía un avance, hoy es considerado insuficiente y tenemos que ser capaces de dar respuestas que amplíen y refuercen la vigencia de los derechos humanos en su integralidad. En estos tres años, el Instituto se ha arraigado materialmente en el centro de la capital, ha consolidado sus equipos de trabajo y quizás, lo más importante, ha logrado instalarse como un interlocutor válido. Existe ya no sólo para los actores institucionales, sino que también para amplios sectores de nuestra sociedad a quienes hemos representado frente a la opinión pública y frente a las instituciones cuando sus derechos han sido vulnerados. Hemos avanzado siempre mirando hacia nuestro pasado reciente y sin olvidar que nuestro compromiso es el de construir hoy un futuro de pleno respeto y garantía de los derechos humanos. Se lo hemos dicho y reiterado a las autoridades, aún tenemos deudas con las víctimas de la dictadura. Se requiere una instancia permanente de calificación de víctimas, además de la asesoría legal y social pública para los y las sobrevivientes de la tortura. Se hace indispensable también contar con una instancia gubernamental en materia de derechos humanos. Chile debe avanzar en la creación de un verdadero sistema de promoción y protección de los derechos humanos y por eso apoyamos desde el comienzo al gobierno en la creación de una subsecretaría de derechos humanos al alero del Ministerio de Justicia para que se haga cargo de lo que está pendiente y también de los desafíos que tenemos como sociedad en el pleno goce y ejercicio de estos derechos. Porque conocemos como país la violencia institucional es que exigimos que el Estado erradique la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes y que asegure hoy el respeto y la protección a todos y todas las personas que se encuentren bajo su custodia. No estoy diciendo que la tortura en la actualidad es la misma que se vivió en el pasado puesto que no estamos viviendo la misma situación ni tiene la misma amplitud y frecuencia que se vivió entre 1973 y hasta 1990 pero existe. Es tributaria de ese pasado y probablemente de otros en los que el castigo físico era tolerado al punto de ser naturalizado. 40 años después del golpe es una obligación como país que ningún ser humano bajo la custodia del Estado sea torturado. Sea porque se encuentra internado en un psiquiátrico porque está cumpliendo una condena porque se encuentra en un establecimiento de larga estadía como es el caso de las personas de la tercera edad detenido en un bus de carabineros o en sus dependencias o porque se quiere obtener información para una investigación judicial. La tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable. Un dato curioso, nuestra legislación penal que sanciona prácticas aberrantes no menciona una sola vez la palabra tortura. Se habla en nuestros códigos de apremios ilegítimos o de violencias innecesarias. Este no es terreno para eufemismos. El Comité contra la Tortura ha recomendado en más de una ocasión a Chile que adoptemos la definición explícita sobre tortura que consta en la Convención y ello es ineludible para lograr su efectiva erradicación. También lo es acometer la necesaria reforma a la justicia militar acotando su competencia de manera que las torturas infligidas por uniformados a civiles sean sancionadas por los tribunales ordinarios asegurando el acceso a la justicia y el debido proceso. Los chilenos y chilenas soportamos demasiados años de impunidad e indefensión para permitir que ella se prolongue como rémora del pasado. Una de las mayores preocupaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos es la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y una vez más el informe anual se refiere a una de sus aristas. A pesar de la ratificación del convenio número 169 de la OIT y de la suscripción de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas sin duda se requieren mayores esfuerzos de parte del Estado. Es en este ámbito donde requerimos un cambio profundo y urgente. El relator especial de Naciones Unidas sobre terrorismo y derechos humanos nos visitó este año y nos alertó sobre la necesidad que el Estado de Chile adopte una estrategia nacional destinada a abordar ampliamente dentro de un plazo relativamente breve un cambio de paradigma en la voluntad política a fin de darle al tema mapuche la prioridad que requiere en el diálogo político a nivel nacional. Nos advirtió también sobre la necesidad de una acción rápida y efectiva frente a un escenario volátil que podría escalar y agravarse rápidamente. Este año asistimos al esfuerzo que hicieron autoridades de gobierno y de los pueblos indígenas para avanzar en una normativa sobre el derecho a la consulta previa que sustituyera el decreto 124. Nos preocupa que dicho proceso no haya sido lo suficientemente representativo y que haya culminado con importantes disensos. En ese sentido esperamos que este sea un paso inicial en un camino que está lejos de agotarse y que debe emprenderse con decisión y apego a los criterios contenidos en el convenio 169. Lo hemos dicho se requiere una política de diálogo y de acuerdo con el pueblo mapuche alejada definitivamente de las estrategias policiales que se han aplicado. En Chile de acuerdo a la última encuesta sobre derechos humanos realizada por el instituto y que se dará a conocer este miércoles para el 75,5 de los chilenos los pueblos indígenas viven una situación de injusticia y constituyen el grupo o colectivo más vulnerado en sus derechos. El Estado de Chile tuvo responsabilidad en la situación que hasta hoy se arrastra en el territorio mapuche. Los procesos de inmigración europea promovidos por los gobiernos de mediados del siglo XIX trajeron como consecuencia la instalación de familias de colonos en zonas habitadas por pueblos indígenas que asistieron a la progresiva ampliación de dicha ocupación a la que muchas veces han tratado de resistir. Hay entonces una doble responsabilidad del Estado tanto respecto de quienes allí se encontraban desde tiempos remotos como respecto de los que contaban con nuevos derechos sobre las tierras que el propio Estado les aseguraba. esa doble responsabilidad se traduce hoy en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y en la incapacidad del Estado de defender a los descendientes de aquellos colonos que hoy son hostigados por habitar esos territorios. Las nuevas generaciones de los pueblos indígenas marcadas por las luchas de sus padres y abuelos hoy nos obligan a avanzar en el reconocimiento constitucional de su carácter de pueblos y también el carácter de Estado multicultural y plurinacional que somos. Hay que ampliar los ámbitos del debate sin miedo y explorar las múltiples posibilidades y grados de autonomía y autogobierno para dichos pueblos las que no implican secesión o independencia del Estado pero cumplen con un principio básico en derechos humanos cuál es que los pueblos deben poder decidir sobre sus destinos. No podemos olvidarnos de la relación crítica que existe también con los pueblos lincán-antay aymaras quechuas y rapanuy y la indiferencia de los chilenos y chilenas frente a la desaparición física y patrimonial de los pueblos Cahuascar y Yagán en el extremo sur. Estas ausencias y pérdidas nos empobrecen más, nos privan de una cosmogonía y una visión del mundo violentando nuestra diversidad cultural. Un mundo globalizado en el que la migración parece eludir los intentos de reglamentación de los Estados y cuyo control fronterizo no parece dar los resultados esperados obliga a un replanteamiento crítico de las políticas y prácticas de migración actuales. La migración responde a necesidades complementarias. Por un lado se trata de personas en búsqueda de nuevos destinos y por el otro de mercados que pugnan constantemente por la expansión en busca de poblaciones que produzcan y consuman. A todo ello se suman los procesos globalizadores que promueven la diversidad cultural y en donde las fronteras físicas tradicionales cada vez tienen menos importancia. Un mundo donde el intercambio de bienes ideas y personas es cada vez más intenso lo que contribuye a la riqueza de las sociedades. Nos preocupa la situación de las personas migrantes en Chile. Hemos denunciado el tráfico de manos de obra extranjera y de aquel con fines de explotación sexual. También hemos alertado sobre estallidos xenófobos y racistas en el norte y la urgencia de ser mucho más proactivos como Estado para evitar que se consolide un clima de intolerancia frente a un fenómeno que nos acompañará por mucho tiempo. Las señales que se dan son a menudo tan importantes como el fondo de las medidas que se toman por lo que llamamos a las autoridades actuales y futuras especialmente en el norte del país a no alentar ni reforzar los prejuicios sobre aquellos que por razones personales políticas o económicas deciden migrar desde sus países origen a Chile. Valoramos la presentación por parte del gobierno de un proyecto de ley sobre migración que pretende actualizar las caducas normas vigentes. Los Estados tienen derecho a regular el flujo migratorio pero dicha regulación tiene un límite los derechos humanos. Es posible mejorar el proyecto de manera de incorporar en él el conjunto de derechos de los que son titulares las personas migrantes y respecto de las cuales no cabe hacer distinciones entre quienes se encuentran en situación regular o irregular. La comunidad internacional ha establecido que incluso los migrantes indocumentados deben gozar de un mínimo de protección legal que requerimos ampliar por una razón obvia. Las personas están protegidas por su condición de tales y no por su nacionalidad y el ejercicio de esos derechos implica limitar la autonomía de los gobiernos en la materia y exigir de nosotros y nosotras mayor solidaridad como la que tuvieron muchos países con nuestros compatriotas que tuvieron que salir de Chile durante la dictadura o en las crisis económicas. En el contexto de grandes flujos de capitales y flujos de personas no podemos confiar esta situación a la simple lógica económica en virtud de la cual los primeros gozan de todas las facilidades y las segundas son objeto de todo tipo de restricciones. En nuestro caso la ausencia de una política migratoria actualizada y coherente apegada a los compromisos internacionales deja a los inmigrantes ya no sólo en situación de vulnerabilidad de derechos sino en peligro inminente de caer en manos del tráfico de personas lo que ha motivado en nuestro caso la interposición de varias querellas ante los tribunales de justicia. La migración se ha transformado en muchas regiones del mundo en la nuestra también en un proceso peligroso y arriesgado para quienes desean emigrar y entre ellas tanto más peligroso es para las mujeres. Es un principio de derechos humanos que todas las personas que residen en un país tengan igual acceso a un conjunto mínimo de derechos derechos civiles y sociales como educación salud y vivienda. No hay razón para que los y las migrantes estén por debajo de dicho mínimo que lo es también para quienes somos chilenas y chilenos. Este enfoque el de derechos humanos nos obliga a disociar la ciudadanía de la nacionalidad como lo hace la convención sobre los derechos de los migrantes y sus familias. No podemos olvidar que la forma en que una sociedad aborda el destino de los extranjeros refleja en última instancia los valores en los que se funda. Se trata del precio en términos de dignidad y de derechos humanos que las sociedades están dispuestas a pagar para controlar sus fronteras. Hemos utilizado en este informe un concepto inusual en nuestro país el de territorio. El territorio ha sido definido como el asiento físico de la población de un Estado. Es también fuente fundamental de sus recursos naturales y el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico. Pero es más que eso. El territorio es una organización de los recursos materiales y simbólicos capaces de estructurar las condiciones prácticas de la existencia de un individuo o de un colectivo social. Es capaz también de remitir a ese individuo o a ese colectivo a su propia identidad. El territorio se construye socialmente. La utilización creciente de esta noción y los debates que ha suscitado dan cuenta de la importancia y los desafíos que hay tras este concepto. En efecto, la definición de territorio pone en juego elementos espaciales, sociales, culturales, políticos y estatales de desarrollo. Parece evidente que en Chile la simple definición política administrativa del territorio ya no es suficiente si consideramos la importancia creciente de las reivindicaciones locales y regionales en los últimos decenios. En nuestro país esto se acrecienta en la medida que el poder en estas regiones no emana desde ellas ni se genera desde procesos participativos y legitimantes. Buena parte de los conflictos de estos últimos años han tenido su origen en la relación de los territorios y de las regiones con el Estado Central como en Aysén, Freirina, Tocopilla y Calama. Hemos constatado cómo el modelo de relación entre el Estado y sus territorios es discriminatoria y limita el derecho a participar y decidir sobre los destinos nacionales y regionales. Así, esta estructura centralista se ha constituido ya en un problema que afecta a los derechos humanos en tanto discrimina a las regiones respecto del centro y discrimina a sus ciudadanos en favor de quienes viven en la capital. La accesibilidad en términos de salud y educación la infraestructura adecuada para las necesidades de la población regional ha sido descuidada por parte del poder central. Es necesario elaborar una estrategia de justicia y solidaridad respecto de los recursos nacionales una estrategia que permita una distribución justa de ellos de manera que el impacto que representa su producción se pueda reparar y compensar prioritariamente en las regiones de origen y luego distribuir solidariamente en el país. La forma democrática del Estado se distingue de cualquier otra por sus instituciones por la forma en que la acción política se enfrenta y las instituciones son precisamente maneras colectivas de proceder y de pensar. La crisis de representación que vive actualmente nuestra sociedad encuentra su expresión en parte en la brecha entre la forma de proceder y de pensar que existe entre nuestras instituciones y la ciudadanía. La ciudadanía parece dudar que la institucionalidad actual defina adecuadamente el bien común el genuino interés de la comunidad que conformamos. Y es que la democracia es siempre un proceso inacabado que debe tener en cuenta las realidades cambiantes de una sociedad en evolución. Es en un contexto de perfeccionamiento permanente de la democracia que es posible realizar eficazmente el cumplimiento y goce de los derechos humanos. Los déficits democrásticos y la fragilidad de las instituciones son en general los principales obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas. Un país una sociedad no puede ser considerada apta o no apta para más democracia. Ella debe madurar a través de la práctica democrática. La falta de confianza o el malestar con las instituciones democráticas puede constituir el escenario que precede a su decadencia o por el contrario la condición previa para su evolución. El desafío es hacer de ello una oportunidad para restaurar la solidez de las estructuras a través de instituciones justas y generadas democráticamente. Una institucionalidad sustancialmente democrática es eficazmente vinculante y garante de una convivencia pacífica estable y segura entre sus ciudadanos sus habitantes. Ello es particularmente cierto en el caso de las constituciones. Ellas han constituido desde siempre la síntesis en torno a la cual una comunidad erige sus reglas de convivencia. Son como decía William Brennan connotado miembro de la Corte Suprema norteamericana una declaración sublime de dignidad y agrego de acuerdo al Tribunal Constitucional colombiano que reconoce y garantiza a todos vivir como se quiera vivir bien y vivir sin humillaciones. El principio de la representación es básico en nuestra democracia sin embargo no agota el derecho humano a participar en los asuntos públicos. Enfatizar la participación puede paliar en buena medida las deficiencias de nuestra democracia porque una democracia participativa encuentra su fundamento allí donde la democracia representativa encuentra sus límites. La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición de los grandes relatos fundadores la desafección creciente del electorado pero también la existencia de una sociedad civil exigente y alerta así como la emergencia de nuevos movimientos sociales prefiguran una ciudadanía que no se agota en el voto una ciudadanía que explora diversos métodos para manifestar su acuerdo o rechazo sobre los asuntos comunes. En este sentido la alta abstención que ha caracterizado nuestros últimos procesos eleccionarios no debe sernos indiferente a pretexto de que sería un fenómeno alineado con tendencias internacionales. Quienes ostentan responsabilidades políticas deben interrogarse sobre los atractivos de su oferta a la ciudadanía y el Estado debe promover políticas públicas que incentiven la participación de los ciudadanos en las decisiones relevantes para nuestra sociedad las que van desde la educación de nuestros niños hasta la resolución de los problemas prácticos de quienes asisten a votar. En Chile las posibilidades de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas más allá del voto son limitadas y miren la paradoja ha sido la expresión ciudadana la que nos obliga a repensarnos como proyecto común y constatar que nuestra democracia política incluso respecto del derecho a elegir y ser elegido requiere cambios que habiliten igual posibilidades a todos los ciudadanos y ciudadanas. Este año constatamos este año constatamos que alrededor de entre 12.000 y 15.000 personas privadas de libertad sea con pena aflictiva menor a 3 años sea en prisión preventiva por delitos que no merecen dicha pena no pudieron votar a pesar de que la Constitución les garantiza dicho derecho. Del mismo modo nos preocupan las condiciones para el ejercicio de la participación política autónoma e informada de las personas que viven con discapacidad. También en relación al derecho a ser elegidos o elegidas y a pesar de un alza en la presencia de mujeres en espacios de representación política aún estamos por debajo de la tasa media de participación en la región. Estos son ejemplos de situaciones que debilitan y contribuyen a deslegitimar nuestra democracia. Pero la democracia no solo tiene una dimensión política tiene también una dimensión social. La democracia social está determinada por el impacto de la economía en tanto la distribución del capital participa estratificando generando desigualdades sociales crecientes. La democracia debe integrar la noción de justicia como una condición crecientemente exigible. La existencia de derechos sociales está ligada en general a la exigencia de justicia en tanto que estos derechos no consisten ni más ni menos que en corregir las disparidades sociales y económicas. Así parece haberlo entendido la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que en la encuesta que realizamos este año sobre percepción y valoración de los derechos humanos en Chile señala que los derechos económicos y sociales constituyen un gran déficit en derechos humanos y que es obligación del Estado garantizarlos. Estos derechos se inscriben en la tradición de luchas emancipadoras y se arraigan en valores fundamentales de dignidad humana y de solidaridad que encontramos en todas las tradiciones filosóficas y religiosas. Las reivindicaciones en favor de estos derechos se encuentran en todo el mundo y en toda época dando testimonio de su universalidad. Nuestro país no es una excepción. Los chilenos y chilenas resienten claramente la falta de garantías y la discriminación en el acceso a la salud y a la educación del mismo modo que respecto a los derechos laborales, el acceso a la vivienda de calidad y la seguridad social. Quien dice poder dice también responsabilidad. La ciudadanía no solamente tiene algo que decir sobre las decisiones oficiales, también exige transparencia, rendición de cuentas y no solamente a los responsables públicos, también a las empresas dada la creciente influencia que ejercen sobre la vida de las personas y de las comunidades. Este informe contiene un capítulo que pretende inscribir la actividad empresarial en el marco necesario de la promoción y respeto de los derechos humanos. Las actividades de grandes empresas y los grandes proyectos de infraestructura pueden significar destrucción del medio ambiente, expulsiones de comunidades de sus territorios, contaminación de las aguas y de la alimentación cuando no pérdidas en la actividad económica y de recursos en las comunidades vecinas. La garantía de los DESC, Derechos Económicos Sociales y Culturales por parte del Estado debe ser una prioridad en nuestro país en esta etapa que empezamos a transitar. Apuntan a asegurar umbrales mínimos de bienestar que garantizan una base de dignidad para todos y todas. Desde nuestra creación ha estado presente el deber de promover la memoria. La ley nos ha fijado esa tarea. Nos hemos abocado a pensar cómo una institución como la nuestra debiera enfrentar esta responsabilidad. Muchos de los que estamos hoy acá somos parte de generaciones marcadas por ser testigos de los cambios radicales o los vuelcos históricos vividos por nuestra sociedad. Hemos sido convocados por nuestra historia y no hemos escapado al destino colectivo. Ello nos impone una exigencia ética de memoria, de una memoria que nos movilice hacia un futuro mejor para todos, que nos permita rendir homenaje a las víctimas de la violencia, construyendo hoy para mañana una sociedad justa, democrática, que exprese una ética irreconciliable con cualquier razón de Estado que implique vulnerar los derechos de cualquier persona. No podemos modificar el pasado, pero sí lo que significa. Podemos elaborar una valoración desde el horizonte actual sobre el sentido de lo ocurrido. Es un proceso de interpretación que supone la transformación del pasado mediante un conjunto de prácticas que lo imbrican con el presente, costumbres que se entrelazan así con un universo de valores, significados y discursos. Nadie puede pretender que la vuelta de los chilenos hacia el pasado es un ejercicio que no se vaya a repetir. Al contrario, es probable que, como en otras latitudes, ello ocurra para ir fijando posiciones y responsabilidades en el recuerdo, para ir estableciendo dónde estaba cada quien en esos tiempos y lo que hizo o dejó de hacer. Es preciso entender que lejos de reconstituir las divisiones de nuestro pasado, la memoria y su ejercicio permanente es un fundamento insoslayable en la construcción de una comunidad cohesionada que encara el futuro desde una mirada sobre el ayer que tenga en común la firme voluntad de no repetición. antes mencioné las tareas que debimos acometer en la etapa fundacional de nuestra institución, etapa que cerramos hoy frente a ustedes. Quiero hoy agradecer a los miembros del primer consejo con quienes levantamos esta institución, ese consejo que acompañó la instalación y que contribuyó a ello construyendo consensos que fueron relevantes en esa primera etapa y que no están ajenos a su éxito. Estamos orgullosos y orgullosas todos y todas los que hacemos parte del INDH por haber encarado con éxito esta primera etapa. La evidencia demuestra y lo verán en el informe que el nivel de conocimiento y valoración del INDH es alto y que nuestra capacidad de gestión ha estado a la altura de los desafíos. Sin embargo, estos resultados más que el final de algo constituyen el verdadero inicio de todo. Los mismos indicadores que hablan sobre nuestro creciente nivel de conocimiento y relevancia dan cuenta de que ello ocurre principalmente en los sectores ilustrados de nuestra sociedad, entre aquellos que acceden a diversas fuentes de información y entre comunidades que, en situación de conflicto, han podido apreciar nuestra labor. Es por ello que a la ineludible tarea de ampliar la mirada sobre los derechos humanos, promoviendo el respeto y reconocimiento en su más amplia gama, deberá sumarse aquella igualmente crucial de lograr que este conocimiento y valoración de los derechos que tenemos abarque a todos los sectores de nuestra sociedad. Es evidente que los más desamparados, los que menos acceso tienen a la información, quienes miran desde abajo a las instituciones y a las autoridades, son quienes más expuestos están a la vulneración de sus derechos. Estar con ellos y mirar el mundo desde ellos es el desafío que se abre en esta nueva etapa de nuestra vida institucional. A ello están convocados los nuevos consejeros a quienes damos hoy la bienvenida frente a ustedes y a quienes agradezco la confianza que depositaron en mí para dirigir el instituto en este segundo periodo. Este desafío supone un enorme reto para nosotros, pero también requiere de modo indispensable un mayor compromiso del Estado para con el instituto, de manera de poder responder al mandato de promoción y protección que se nos ha encomendado por ley. Este compromiso es también una tarea de la sociedad civil que ha sido fundamental a través de sus organizaciones tanto en el pasado como hoy en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es indispensable el fortalecimiento de la sociedad civil porque en ella está contenida la riqueza de la diversidad y la autonomía necesaria para denunciar las situaciones de vulneración de derechos independientemente de los gobiernos de turno. Quiero reiterar que muchos de los logros democráticos actuales fueron primero reivindicaciones de la sociedad civil. Hay que reconocer el rol que han jugado en el fortalecimiento del espíritu democrático, en la preparación de la ciudadanía para la vida política, en la denuncia de esas zonas de ausencia de derechos y en la utilización de herramientas políticas y jurídicas para hacer exigibles sus derechos. Ese es el camino que los invitamos a recorrer en conjunto, enfrentar la enorme tarea de estar allí, donde cualquier persona que habita nuestro territorio vea amenazada su dignidad y vulnerados sus derechos, promoviendo entre todos y todas el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos como un fundamento esencial para la construcción de una sociedad más justa, más digna y donde todos y todas vivamos mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.